La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 27 de febrero. Sábado de la primera semana de cuaresma. Además, hoy en nuestro país celebramos un aniversario más de nuestra independencia nacional. Saludamos a quienes nos están sintonizando a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Vamos en esta celebración a orar de manera especial por las embarazadas. Oramos por el eterno descanso de Miguel Enríquez, Miriam del Carmen Mejía, María Eugenia Suriel, Ana Antonia Hilario, Juan Antonio Enríquez, Josefina Abreu Molina, Nereida Lorenzo Apolinar Moreno, María Toribio, Cecilia Méndez Tatica Zapata, Juan Portalatín Lara, Lautería Mateo y José Iván Ramírez. Hoy está con nosotros para presidir la Eucaristía el Padre Lucas Cruz Jerez de la Parroquia Santa Catalina de Siena del Insanche Isabelita. Gracias, Padre, por una vez más aceptar nuestra invitación. Oraremos por sus intenciones, las de las personas presentes en el estudio. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia, este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Cristo, que se entrega por amor, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Celebrando la fiesta nacional de nuestra independencia, pedimos al Señor, bendiga a nuestro país, a nuestros gobernantes, bendiga a todos nosotros que somos parte de este terruño tan amado. Con humildad reconocemos delante del Señor nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Amén. 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 Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus consignas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te alabaré con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos. Quiero guardar tus leyes exactamente. Tú no me abandones. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Para ya no pecar, para ya no pecar. Para ya no pecar contra ti. Señor, esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y ofrecerás a tu enemigo. Yo en cambio os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos con vuestro Padre celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor nos da sus mandatos y sus normas que son principios de vida. Guardarlos, cumplirlos con todo el corazón y con todo el alma es un compromiso de nosotros como cristianos. Por eso es importante que nosotros, sabiendo lo que Dios quiere de nosotros, pongamos todo el empeño, el esfuerzo por hacer cumplir que se vivan estos mandamientos. En nosotros primero y luego en los demás. Estamos llamados a eso. Las normas de Dios, dice, son límpidas. Las normas hacen vivir el corazón, son como miel dulce, ¿verdad? Y entonces, seremos dichosos si caminamos en la voluntad del Señor. Ser dichoso implica eso. Yo camino en esa presencia, aunque caiga mil a mi derecha, mil a mi izquierda. Bueno, el Señor me protege y cuida. Nosotros sabemos que caminar en la presencia del Señor implica eso. No que no tendremos dificultades, sino que el Señor nos protege y nos fortalece. Que no podemos vivir conforme a los criterios del mundo porque nosotros somos cristianos. Tenemos que ser distintos y distantes. No creyendo en los superiores, pero sí portadores de un mensaje de amor que trasciende también toda ley. Porque en definitiva el amor es la ley que nos ayuda a nosotros a caminar en la presencia de Dios. Jesús nos dice amar al prójimo. Dice, ¿han oído que se dijo amar al prójimo y aborcerá a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos y recen por los que les persiguen. O sea, hay una profundidad. Jesús a la ley le da una profundidad más grande. No solo amar al que te ama, sino a aquel que no te ama. Fíjense que Jesús le añade esto. La ley antigua tal vez podía decirlo, pero no profundizaba tanto. Es fácil amar al que me quiere. Nosotros como sacerdotes en la parroquia hay gente que nos quiere mucho, pero hay otro que nos quiere más. ¿Verdad? Otro día me decía una señora a mí, no, porque tu padre es chiquito. Y yo decía, bueno, hermana, no me dieron más tamaño. Digo, igual, padre sería con la misma altura, el mismo tamaño, hasta que Dios me llame de este mundo. Y uno sabe que no, uno no es monedita de oro para ganar a todo el mundo. Pero ¿qué hay? A esos hermanos hay que amarlo aún más. Porque a veces estos que dicen que no quieren que les amen, que les quieran, por dentro están gritando que sí. Necesitan del cariño, la ternura. Por eso las madres que nos enseñan a amar, y ese es el amor que tal vez podría parecer más el de Dios. ¿Por qué aman a los hijos que son más botarates, más tremendos, lo aman más? Entonces, Eduardo, ¿ustedes saben por qué? Porque ya se dan cuenta que estos hijos necesitan más de ese amor. Porque están más solos, están más alejados. Pues lo mismo Dios nos invita a esos que nos valen un centavo, a esos que no nos quieren, a esos que todo el mundo marca a quererlos. Yo recuerdo que estaban en una parroquia, había una hermana que le gusta tomar mucho. Y la gente decía, padre, es una loca, no dejes que se acerque y lo salude. Y yo, bueno, pero si Jesús saludó a la mujer aquella y a los leprosos, yo no soy quien para rechazarlo. Y yo, dice, ay, padre, ¿cómo te saludo? Y me dice, ¿le puedo dar un abrazo? Y yo, sí, pero ten cuidado. Y me saluda. Dice que me dio un beso en la mejilla, que me dejó la mejilla media borracha, porque había tomado mucha cerveza. Y después ella me decía, las veces iba a mis zapatos. Yo he venido porque usted es el único aquí en la comunidad que se ha detenido a hablar conmigo. Y no es que uno sea bueno, pero es que esos hijos también son hijos de Dios, como tú y yo. Y a eso hay que mostrarle un amor especial. A esos que tal vez no conocen, en el interior tienen hambre de Dios, hay que hablar. ¿Cómo lo vamos a traer? Con el amor. Si a un perro le tiras piedras, no se acerca. Si a un pajarito tú le echas alimento, va a decir que sale, pero vuelve. Entonces nosotros tenemos que seguir apostando al amor. Cuando otro proponga violencia, otro proponga amor. Otro proponga ira, otro proponga bondad. Nosotros estamos llamados a ser signos y testigos del amor de Dios. Si no, entonces lo nuestro sería una burocracia, una hipocresía, una actuación. Y nosotros no somos actores de cine. Aunque algunos creen que los curas porque se ven ahí al altar. No, nosotros somos testigos del amor de Dios en Jesús. Tenemos que amar. Y si no amamos, entonces lo nuestro será una falsa. Por eso estoy yo aquí, por amor. Porque me quiero a la iglesia, me agrada servir y te le vides un modo de servicio, como lo es ABC, ¿verdad? Donde yo tantas veces fui, se lo he dicho a Eduardo, lo digo al padre Kennedy también y se lo digo a ustedes. Porque amar implica eso, donarnos como Cristo se dona. Si no es por amor, no se las cosas de mala gana y con cara de batata pasmada. Pero el que ama, aún en dificultad, aún a veces, yo he celebrado misa, miren, con fiebre, con dolor de cabeza. Y no porque sea bueno, pero ahí encuentro la fuerza, el amor que emana de la Eucaristía. Y yo creo en eso. Y yo creo en el amor. Es un ejercicio de cada día tenemos que hacer amar, 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 hasta que nos duela. Vamos a decir a la madre Teresa. Amen, incluso aquellos que no los quieren. Porque entonces serán signo de ese amor de Dios que hace salir el sol para justos e injustos, la lluvia sobre malos y buenos. Que el Dios del amor, que Jesús se manifieste entregándose por nosotros, nos ayude a amar con todo. Amén. Con la confianza que nos da sabernos hijos muy amados de Dios en Jesús, le presentamos nuestras intenciones y súplicas. Por la iglesia, para que en ella se celebre con alegría el regreso de los alejados, la conversión de los pecadores y el nacimiento a la fe de los evangelizados. Oremos al Señor. Rogamos, óyenos. Por los que han muerto repentinamente, para que purificados de sus faltas gocen eternamente de Dios. Oremos, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de bondad, escucha nuestras súplicas. Mira a aquellas que han quedado en la intimidad del corazón, donde solo tú penetras y conoces. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¿Qué puedo decir que no me hayas dicho tú que puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada, si yo no puedo hacer nada, si no es por ti, Señor? Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, estas ofrendas con las que has querido satisfacerte y por las que nos, Señor, que estos santos misterios nos renueven y nos hagan dignos de su fruto. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él, concedes a tus fieles, anhelar año tras años con el gozo de habernos purificado los sacramentos pascuales, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y alcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo. Santo, santo es el Señor del Universo, Y aquí en la tierra, Él es bueno, Santo es por siempre el Señor. Luzana, bendito es el que viene en el nombre del Señor Luzana, Luzana Luzana, bendito es el que viene en el nombre del Señor Luzana Luzana, Luzana, Luzana Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro bendito y alabado seas por siempre, Señor Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro bendito y alabado seas por siempre, Señor Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven, Señor Jesús Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Francisco Osoría y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de resurrección cooperadores de esta obra también familiares y amigos las personas por quienes hemos pedido al inicio y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios su Esposo, San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por sabernos hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu en Cristo deseémonos la paz la paz de Dios la paz cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos aquí está Jesús aquel que nos manda a amarnos y amar incluso a aquellos que no nos aman el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos nosotros llamados al banquete de la mesa del Señor Señor no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieras recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén un mandamiento nuevo nos enseñó que nos amemos todos como nos ama Dios un mandamiento nuevo nos enseñó que nos amemos todos como nos ama Dios quien a sus hermanos no ama mientes y a Dios dice que ama un mandamiento nuevo nos enseñó que nos amemos todos como nos ama Dios perdonemos al hermano como Cristo ha perdonado un mandamiento nuevo Dios del Señor que nos amemos todos como nos ama Dios en trabajo y fatiga en trabajo y fatiga Cristo es quien nos anima un mandamiento nuevo Dios del Señor que nos amemos todos como nos ama Dios nuestra fe no desfallece el Señor el Señor el Señor es nuestra fuerza un mandamiento nuevo nos enseñó que nos amemos todos como nos ama Dios que nos amemos todos como nos ama Dios oremos oremos conforta asiste Señor con tu ayuda continua a los que alimentas con este divino sacramento y a cuantos has iluminado con la sabiduría del cielo acompáñalos con el consuelo de la salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén queremos agradecer a quienes nos están sintonizando por la radio la televisión por nuestro canal de YouTube televida.org.do gracias a quienes también apoyan esta obra de evangelización hoy queremos agradecer la presencia de ustedes y avisarle que el próximo sábado es primer sábado del mes así es que sintonice siga por televida de 10 a 12 del mediodía el cenáculo de adoración y reparación en unión con María terminando con la Santa Misa el próximo sábado de 10 a 12 del mediodía gracias a Maribel que nos apoyó en la proclamación de la palabra Wilson animando la eucaristía y al padre Lucas Cruz Jerez que ha venido del ensanche Isabelita parroquia Santa Catalina de Siena ese saludito padre a toda su feligresía y donde también usted ha estado saludo a toda la gente de Santa Catalina también saludo a Ramona de la Rosa una cooperadora una fiel seguidora de aquí de Televida ABC es una mujer incansable y a todos los que nos piden orar también sepan que oro mucho también por ustedes pido por todo el padre Kennedy por todo Eduardo y todos los que colaboran en esta obra tan hermosa de comunicación aerópago moderno agradecemos mucho el bien que hace y la fe que transmiten a través de la eucaristía de sus programas tanto Televida como ABC y las demás Vida ¿verdad? todas canales igual agradecemos y oramos siempre cuente con nuestras oraciones y nuestro cariño Amén puesto de pie ahora recibamos la bendición pedimos al implorar esta bendición que el Señor bendiga a nuestro país con la gracia de vernos libres no solo nosotros pero el mundo en especial nosotros de la pandemia y que podamos cantar esa alabanza a Dios que nunca abandona a su pueblo Amén Señor esté con ustedes y con tu espíritu que les bendiga Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Amén queridos hermanos habiendo celebrado nuestra fiesta vayamos alegres en paz Demos gracias a Dios Amén Cuando Cristo venga a nos encuentre preparados, ¿cómo puedes durar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración. Presentó la Santa Misa.